Y pues invitamos a la gente a que escuche este podcast por muchas razones, por los que nos gusta el mundo del espectáculo y nos apasiona esa historia, que es única, pues es a nivel mundial algo que no ocurre siempre, a esas dimensiones. Entonces, para aquellos que tenemos hijos y que queremos orientarlos y que nuestras hijas e hijos se den cuenta de lo que pueden encontrar y que hagan caso de sus padres, ¿no? De alguna forma. Entonces, por muchas razones, te agradecemos ese podcast, te agradezco que hayas venido y queremos invitar a la gente a que escuche en boca cerrada. Y hasta ahí, ¿cuántos capítulos son? Muchas gracias. Dos temporadas de diez capítulos cada uno y pues ojalá vengamos por más. Además, como dices, invitar a gente como Sasha Sokol y como otras personas que han sido víctimas también de personajes que tienen ese poder, esa imagen de superioridad, porque el poder también seduce sin duda alguna y pues que han dañado y pues que sigan aportando también sus experiencias a esta en boca cerrada. En boca cerrada tiene una de las intenciones es unir. Yo creo que sí, obviamente somos seres humanos individuales e independientes, pero también creo que la unión hace la fuerza, Pepe. Y entonces, si luchamos por una misma causa, creo que estas víctimas van a ser cada día menos porque desafortunadamente sigue sucediendo. Y el respeto a Sasha y a todas esas. Y sobre todo en estos tiempos en que todo mundo queremos ser famosos, queremos atención. Ahorita es más que nunca. Claro. Más que nunca. Claro. Explotación a través de las redes sociales, etcétera. Hay mucho peligro porque hay como una obsesión por los followers y por la fama y por ese tipo de cosas. Entonces es más. Y ahorita ya rebasamos también los límites. Ahora ya hay suicidios. Ahora ya hay muchas drogas. Ahorita ya hay muchas cosas terribles. Ya no es nada más. Digo, no es que esté minimizando, pero no es irte con el productor y bueno, te casaste o lo que sea. Ya nuestra juventud principalmente. Está en más peligros. Está tomando decisiones muy dramáticas. Yo no soy nadie, yo soy una mujer muy normal. Y precisamente por eso quisiera que la gente entendiera que si yo pude, con esta normalidad tan normal, cualquier persona que me está viendo puede. Aquí el secreto nada más es quererse uno mismo. En uno de los episodios de En Boca Cerrada, ya para terminar, muchas gracias, hablo de la esperanza y de la vida. Mira, dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere. Y no es así. Lo último que muere son las ganas de vivir. El día que a ti se te acaban las ganas de vivir, ese día se acaba todo. Entonces, me gustaría como extender este ciclo de vida, ¿no? No es cuando la esperanza, no, no, no. Es cuando quieres que se termine todo. Y de la esperanza y de la fe y cuando pierdes otras cosas, todavía hay un camino muy largo. Y sí se puede. Tú también eres sobreviviente. Claro. Claro que se puede, nomás que hay que echarle ganas y hay que echarle voluntad. Exactamente. Porque también desafortunadamente una persona codependiente como yo lo fui, o una persona que está manipulada, tampoco sale por mucho que el mundo la pueda ayudar, la quiera ayudar. No, tienes que querer. Eres tú. No hay manera, decía, es una canción que me decía, no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Exactamente. Entonces, sí, hay que querer. Hay que querer, un poquito aunque sea, pero sí hay que querer. Hasta luego. Gracias.